¿Puedes explicar qué estás haciendo? ¿Cómo se hace el primer papel aluminio? Aquí podemos encontrar diferentes materiales con papel. ¿Cómo cuáles? Aquí podemos encontrar cualquier material que no sea muy amplio. Desde el momento de poner papel aluminio, se puede encontrar. ¿Y nada más? ¿Puedes acercar para que veas? ¡Wow! ¡Qué bonito! Se les felicita. Muchas gracias por participar en nuestro programa. En este momento estamos realizando unas tomas de los estudiantes, realizando su trabajo y ellos nos van a hacer una demostración de cómo lo hacen. Aquí podemos observar cómo están pasando por la prensa y retiran los fieltros. Después de eso vamos a observar. Miren, así es como... ese es el resultado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!